Eguno, queridos patitos, estamos a 3 de enero, pero 2002, vamos a irnos al mar rojo, acompañando a unos comandos israelíes que capturaron un barco fletado por la ANP con 50 toneladas de armas y explosivos procedentes de Irán. Bien, 21 años después, encontraremos los prolegómenos del 7 de octubre, en donde los tentáculos de Irán en este momento irán, valga la redundancia del término, y pido disculpas, fluirán en dirección a Hamas, que están vías de extinción, y al Hezbollah, como entente del marco, en principio, diacrónico de entre el sunismo y el chiismo, pero con algo que yo vi en la operación Plomo Fundido, cuando, mirando al Imanes del Golfo Pélsico, Kuwait y este ámbito territorial a través de YouTube, con la beneficencia por parte de YouTube, en su magnificencia, de poder poner los subtitulados al inglés, porque evidentemente árabe, yo no sé. Estaba claro cuál era el mensaje. El mensaje en aquellos días era destrucción del Estado de Israel. No hablaban de los palestinos, para nada. Lo importante no era apoyar a esa pobre gente. pobre, pero con un enorme privilegio, como es la gestión de algo que en principio podría haber sido algo práctico, pero solamente para ellos, como es la agencia de refugiados de los palestinos. El resto del mundo tiene otra agencia en Naciones Unidas, de los refugiados del mundo, y luego la de los palestinos. Resulta curioso que en la zona de Gaza, los refugiados se sigan llamando como tal. Porque es su país desde 2005, cuando se retiró Israel de Gaza. Cierto es que en 2006 hubo elecciones y en 2007 concluyó una guerra civil en donde los... los miembros de la Autoridad Nacional Palestina fueron tirados desde de Gaza. en Gaza. Y los que no pudieron coger, escaparon. Y esto, evidentemente, sucedió unos 4 o 5 años después de este elemento de efeméride que estamos recordando un día como hoy, 3 de enero. Porque la ANP, evidentemente, es la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, liderada por Arafat. Sí, vamos a volver a recordarlo. Comandos israelíes capturan en el Mar Rojo un blanco fletado por la Autoridad Nacional Palestina con 50 toneladas de armas y explosivos procedentes de Irán. Es un asunto que merece su atención. Porque, en principio, la gente desde los años 70 está a favor de los palestinos. Completamente. Hagan lo que hagan es el bien absoluto. Israel, haga lo que haga es el mal absoluto. El mal completamente. Olvidan, por ejemplo, que en el año 2000-2001 se pudo llegar a una paz. Una paz real. Una paz con dos elementos problemáticos ciertos. Pero, en Camp David y en Silent Hague, en final del año 2000, e incluso en enero del año 2001, hubo dos momentos de los que últimamente ha habido con conversaciones de paz, sobre todo con los demócratas, que luego la cosa cambia a veces, con Bill Clinton, que quiso, después del abrazo, del acuerdo después de Oslo, llegar a un acuerdo final ya, definitivo, porque, evidentemente, el acuerdo de Oslo de 1994 establecía un marco regulatorio para que esa autoridad provisional palestina pudiera ser el germen del Estado palestino, después de siete años de práctica sobre el terreno. Esto no se dio. Porque, en buena medida, la Autoridad Nacional palestina prefirió la concupiscencia del gasto público a la de construir un Estado tal y como se hace habitualmente. percibieron tratar de comprar el espíritu del agente de Palestina, llamada así por aquellos que hablan de judía, samaria y gaza de estos términos, comprando la funcionalización, como si aquello fuera Extremadura, y teniendo dificultades para comprender el nation building que los agentes occidentales trataron de inculcarles. Solamente había dos problemas en la paz posible de 2000-2001-2002. Y estos eran el hecho de la capitalidad de Jerusalén, que por ley de Israel es única. En 1980 se hizo esa ley. Y, por otro lado, el asunto de los llamados refugiados porque se olvida intencionalmente que cuando la llamada Nakba sacó del territorio de Tierra Santa a 800.000 llamados árabes filisteos palestinos, los países árabes expulsaron de su territorio de gente que vivía ahí ancestralmente a 800.000 judíos. Lo mismo que los alemanes del Volga, los alemanes del Volga que vivían allí desde hacía cientos y cientos de años, desde por lo menos el siglo XVIII, cuando Tito Stalin les largó a Siberia, evidentemente estaba haciendo algo que podrían equivaler al hecho de meter en campos de concentración a los japoneses en la zona de la costa oeste. Hay quien dirá es lo mismo. Ya, pero porque alguien viole los derechos humanos eso da carta de naturaleza para que otro haga exactamente lo mismo. Eso no es ir contra la declaración de derechos humanos de 1948 y de otros textos legales de protección de derechos humanos. Evidentemente la ANACMA podrá ser dificultosa, pero para algunos hay que recordarles que cuando nace el Estado de Israel los países de alrededor dedican a tratar de destruirlo. Que quien destruye el Estado árabe dentro del ámbito de Palestina porque Palestina en teoría era el mandato conjunto de lo que hoy es el ámbito Israel y también de Jordania sino a algunos parches de ciertas organizaciones paramilitares de Israel te encontrarás con el dibujo conjunto porque buena parte de los lugares sagrados del judaísmo están dentro del hoy territorio de Jordania. La partición por tanto de 1921 es la primera partición y luego nos encontramos con la de 1947 propugnada por la ONU que fue aceptada por los israelíes pero fue denegada por los países árabes en teoría en defensa del llamado pueblo palestino. Pero como hemos dicho en algún que otro vídeo aquí en este canal evidentemente Egipto y Jordania son los que estrangulan la posibilidad de la construcción de ese estado alternativo al israelí quedándose con Gaza y Judea y Samaria durante 20 años sin hacer ningún tipo de construcción nacional en esos territorios simplemente administrándolos y es toda la situación que ha derivado durante las décadas con esa población sin ser integrada convirtiéndose en refugiados con una condición de refugiado hereditaria incluso aunque ellos que puedan ser nacionalizados mexicanos austríacos o de donde sean siguen heredando la condición de refugiados la guerra civil de septiembre de 1970 en la zona de Jordania luego repetido en ámbito de los años 70-80 en el Líbano después repetido en todos los lugares donde han ido incluso el conarto de desestabilizar Túnez cuando finalmente ya se llegaron los acuerdos de Oslo para crear la autoridad nacional palestina la intifada no sino en 1987 no sino un elemento de fracaso fracaso continuado a través de las llamadas guerras que son las del 48 las del 56 la del 66 la del 73 entre medias la guerra de desgaste entre el 6 días y Yom Kippur es complicado los años 80 en el Líbano fue complicado el ámbito de Israel el valle de la BK y todo aquello pero Israel siempre ha tenido claro la idea de la defensa de su población son pocos están en un lugar hostil ellos se encargaron ya con las alillas y todo aquello cuando Teodoro Herschel dijo los próximos 50 años acabará habiendo un estado llamado Israel y cumplió la fecha exactamente exactamente a los 50 años se constituyó el estado de Israel 1898 en el otro lado los árabes no han tenido el asunto nada claro y son ellos mismos los que han obstaculizado la posibilidad de construir un llamado estado palestino en un momento en un momento dado pensaron que echar a los judíos al mar era algo que debían hacer y por eso se opusieron a la resolución en el año 47 a la resolución de la partición y en todo el trayecto tratar de convencer a una población que era más receptiva al hecho de tratar de destruir la entidad sionista pero con el paso del tiempo y sobre todo después de los años 80 cuando Israel se convirtió en la start up a nation en la nación de la innovación de la tecnología incluso con la cúpula de hierro en la vertiente militar con esa capacidad militar que tienen acompañado de elementos agrícolas el uso del agua la tecnología en ese ámbito comercial ha supuesto que haya cambiado la percepción y por eso los acuerdos de Abraham por eso la apertura de intereses sobre todo en las élites no ha permeado todavía al ámbito de la población pero evidentemente se ha visto muy claro que después del 7 de octubre los periodistas o algunos periodistas en el mundo árabe han empezado a hacer preguntas incisivas para con las conductas de Hamas y eso tiene trasfondo en situaciones como la que conmemoramos hoy en el ámbito de que si hoy nos encontráramos con algo equivalente serían que comandos israelíes tendrían que capturar en el mar rojo un barco fletado por Hamas con 50 toneladas de armas y explosivos procedentes igualmente de Irán igualmente de Irán porque Irán está detrás del 7 de octubre hay quien dice que también está Rusia porque Hamas envió a sus líderes a conversar al Kremlin poquito después es más que evidente que no solamente se entrenó el 7 de octubre en las zonas de Gaza pero también en Gaza hemos de recordar el hecho de que en instalaciones de Naciones Unidas al lado hay zonas visibles de entreno con situaciones exactamente iguales a las vividas el 7 de octubre con situaciones de calles edificios simulados al lado de edificios de Naciones Unidas lo mismo que nos encontramos también en la Finul en el ámbito del norte al lado del río Litani esa zona donde Israel se retiró voluntariamente por la paz en el año 2000 algo que con el tiempo se ve que no ha servido para nada para absolutamente nada porque evidentemente luego hubo la guerra de Hezbollah del año 2006 cuando se habían envalentonado que quedó técnicamente en tablas pero evidentemente quedar en tablas no es una victoria de Israel y por lo tanto se anotaron tanto los de el Hezbollah esa zona donde hay soldados españoles y donde atacan por el aire los cohetes de Hezbollah contra Israel y cuando Israel ataca de vuelta pueden encontrar a los miembros de la ONU en medio diciendo a Israel pero solo a Israel alto no dispares y ahí hubo dificultades porque hubo heridos por parte de la misión española dentro de Finul evidentemente es desproporcionado el asunto porque a Israel le pide unos estándares que no se le pide a los demás seguramente el 7 de octubre también fue entrenado y planeado en las costas de Líbano y en otros lugares la dirigencia de Hamas está en Catar y podemos encontrar que a todos estos mártires del 7 de octubre a sus familiares se les prometía una casa en un barrio residencial muy muy especial que se estaba construyendo en la zona de Gaza estas cosas se pueden visualizar están ahí para Google Maps y hay una diferencia importante porque hasta ahora los países árabes pagaban un dinerito a los llamados palestinos sin ningún tipo de fijación incluso los países occidentales daban dinero a Gaza con un montante de miles y miles de millones de dólares a lo largo de los años ¿para qué ha sabido todo eso? cuando uno visita un lugar y ha habido una inversión importante de dinero puede ver los cambios puede ver las situaciones transformadas puede ver los nuevos barrios puede ver las nuevas infraestructuras puede ver los puertos puede ver las calles puede ver los todo puede saber ¿esto cuánto costó? esto fue enviado por tal dinero de tal persona tal colectivo tal país pero eso no está encima de la mesa porque no es visible todo el dinero generado para la zona de Gaza específicamente ha bajado del subsótano esos 300 500 kilómetros que puede entrar una pick-up y en algunos también una evidentemente no también sino una motocicleta con su operador evidentemente con el ámbito del túnel y todo esto cuesta mucho dinero el entramado de la propia situación del túnel y la construcción quedarse orgullosos de generar porque esto lo han dicho generar una industria de cohetes dentro de Gaza utilizar centros escolares centros sanitarios para hacer túneles de bajo túneles de mando esto evidentemente además de no solamente generar armas sino también arsenales y lugares de entrenamiento cuarteles zonas de entrenamiento zonas de provocación porque evidentemente están provocando a través por ejemplo de la televisión de Gaza con esos programas del día del odio creo que hay más de uno y todo esto se ha hecho específicamente desde 2005 con la salida de Israel en un territorio que en teoría era de los palestinos pero seguía teniendo zonas llamadas de refugiados en su propio país en su propio territorio semi independiente semi autónomo porque evidentemente las instancias internacionales no reconocían a Hamas y algunas incluso incorporaron a Hamas en el ámbito de las vistas del terrorismo internacional en esta época más o menos en 2002 porque el 11 de septiembre fue fulminante para muchas cosas cambió la percepción de mucho de muchos elementos uno de ellos ya hemos comentado con Oscar Álvarez respecto a la percepción respecto a los vascos cambió o había otro espíritu y había otro marco de referencia novedoso que hasta entonces no había estado en el celuloide sobre todo en el estadounidense pero ciertamente impactó nunca mejor dicho el 11S en el cambio de la percepción con este tipo de grupos por ejemplo con Hamas y este Hamas en todos estos años ha tenido medios de reeducación medios para influir en la población y en tratar de beneficiarse ellos de una búsqueda yihadista porque después nos hemos encontrado con el Estado Islámico con el Daesh que fue el referente para hacer estas cosas como el 7 de octubre la población árabe ha quedado impactada tiene una posición negativa con respecto a Hamas tienen una posición negativa con respecto a lo que esta gente puede hacer las élites de los países árabes están completamente convencidas de que es una buena idea de que destruyan a Hamas y evidentemente todo este marco general significa que el tiempo para hacer otra cosa ha llegado pero que otra cosa claro ahí está el quid de la cuestión todo el mundo tiene claro que lo que como veramos es decir el tránsito de armas para la autoridad nacional palestina o Hamas o quien sea dentro de yihad islámica el amigo Mariano de Miguel en Blu Martis ha hablado de varios de estos otros grupos existentes en el entorno y que evidentemente hay que tratar de no solamente editar el hecho sino también construir un futuro y ese futuro es complicado de ser construido no solo ya en el ámbito de la propia Hamas que cierto es que ganó unas elecciones a pesar de que no fueran demasiado limpias en el año 2006 que fue la última vez que fueron a elecciones hace ya 18 años 18 años sin elecciones con todo lo que significa una elección evidentemente en el mundo árabe que no es una elección en Israel y que evidentemente no se puede aceptar toda esa mandanga de propaganda que se está siendo asumida como lo de genocidio apartheid apartheid que lleva a tener a un presidente del tribunal supremo israelí árabe el separtheid que haya candidaturas árabes para la neset y con diputados y grupo parlamentario en el departamento israelí ese tipo de situaciones cuando en un interreno donde Bibi no fue primer ministro la lista árabe tuvo influencia decisiva en la conformación del gobierno israelí esto no es asumible no es aceptable no es entendible porque la sociedad israelí incorpora un 20% de árabes hay un 20% de árabes en la sociedad de israel y un 17 18,7% de fieles del islam en la sociedad de israel judíos dentro de israel son mayoría sí pero no solo y esta gente estos árabes estos creyentes en la fe del islam son tan israelíes como los otros y tienen los mismos derechos y tienen participación en política y por tanto también a estos les atacaron el 7 de octubre y también estos quieren igualdad a la hora de la seguridad seguridad libertad valores que evidentemente jamás intenta bloquear y desaparecerá por ello esta memoria de la autoridad nacional palestina comprando armas nos lleva a que ahora hay que evitar que jamás y que hezbollah tengan armas y hubo una resolución de la onu y terminamos con esto una resolución que ahora está reclamando su cumplimiento israel de que en esa franja al sur del río litani no podía estar hezbollah pero pero ¿quién es el que le pone el cascabel al gato para cumplir esa resolución de la onu esa resolución del consejo de seguridad de la onu quien obliga a hezbollah a cumplirla a desarmarse y a retirarse parece que tiene que ser israel cosas veredes ¿verdad? pero bueno ya vamos a ver lo que va sucediendo sin más queridos patitos es que ricasco augur pero at beti help bien